Lo que está de moda para el otoño 2023. Es hora de guardar esto y probablemente esto también, sobre todo si quieres actualizar tu look para el otoño. Y te cuento que el mejor truco de estilo para vestir bien durante la próxima temporada es saber por dónde empezar. Hoy te pongo al día con los colores, siluetas, texturas y tendencias más de moda para el otoño. Desde lo clásico hasta lo moderno, piezas claves que si no las tienes ya debes considerar incorporarlas a tu closet. Y quédate hasta el final para que te enteres de tres estilos de pantalones negros que no te pueden faltar para tus looks de otoño. Maxi vestidos en florales oscuros. Este vestido en chiffon tiene una textura vaporosa y liviana con un estampado que recoge varias tonalidades otoñales sobre un fondo oscuro. También tiene destellos metálicos con hilos dorados en la tela. Es de Roma. Y con la llegada del otoño, es hora de ponernos las botas. Un estilo de White House Black Market que está de show, debajo de la rodilla, en piel con textura reptil. Y aunque vivimos en una isla tropical, me las pongo. Y para viajar al frío, son esenciales. Esta blusa es otro ejemplo de los estampados florales que verás en otoño este año. Y este tipo de estampado es prácticamente un clásico de la época. Lo que varía son los colores. Y como el color del año es el Viva Mayenta, vas a ver mucho en esta tonalidad. También lo ves en faldas como esta en Gamusa, otro clásico de la temporada. Las texturas como la Gamusa, el cuero o polipiel nunca faltan. Esta falda en polipiel marrón tiene uno de los colores predilectos de la temporada, pero este año el tono es más chocolate. Es un color neutral que luce sofisticado cuando lo combinas con otros neutrales como el negro. Ambas piezas son de Zara. Y los cuellos alto tipo tortuga son otra tendencia del momento, al igual que los zapatos tipo balerina. En particular, los estilos puntiagudos como estos de Nobus. Y aquí ves una combinación del color chocolate con un tono amarillo muy de moda también. Me encanta este contraste de colores porque es algo diferente y llamativo. Las blusas con lazos que puedes amarrar al cuello son otra propuesta de moda muy otoñal. Todas estas modas las conseguí en Plaza del Caribe patrocinadores de este video para ilustrarte las nuevas tendencias del otoño y algunos clásicos también. Si eres de las que te gusta ponerte al día con la moda cada temporada que llega, dale like a este video y compártelo con otra para que también se ponga al día. El Viva Magenta es uno de esos colores alegres que continúa en tendencia a lo largo de los próximos meses y luce espectacular con negro. De esta manera, le das un look más a tono con la temporada de otoño. Este pantalón de pierna ancha y talle alto es uno de esos básicos indispensables. Es en una tela elástica súper cómoda. Uno de los accesorios claves para la época es el cinturón, sobre todo los estilos anchos y llamativos como este de White House Black Market. Le da un look totalmente diferente al outfit. Las telas plisadas también siguen en tendencia y sobre todo en faldas como esta. Los ruedos bajan con las temperaturas y por eso hay muchas faldas midi y maxi durante estos meses. También lucen bellas con botas. Los estampados gráficos y amorfos que no se definen. Son una alternativa a los sólidos. Definitivamente, un print como este es súper llamativo y moderno porque lo combiné con un top del mismo print. Es en tela de malla levemente transparente. Claro, tengo un bralet negro debajo. Las transparencias sutiles y no tan sutiles están más de moda que nunca. Para un look más sobrio, otra manera de lucir esta falda estampada es con un top o una blusa de color sólido y unos pumps. Además de las faldas plisadas, hay muchas blusas plisadas como esta de Zara. La combiné con una falda midi, color púrpura, en una silueta bien clásica línea A. Es otra de esas piezas básicas para el otoño, por su silueta y hasta por su color. Otra combinación que me encanta es con negro. Le da un look sofisticado y chic. Y te fijaste en los aretes sencillitos. Una de las tendencias más fuertes en accesorios para esta época son los aretes grandes esculturales. Estos son en forma de esfera doble tono. Son bellas, pero siempre es bueno combinar algo así con ropa sencilla para que se luzcan y sean el punto focal del outfit. Si te has dado la vuelta por las tiendas en estos días, te darás cuenta que el denim indudablemente es la textura que está predominando en las tiendas en estos momentos. Es la mejor época para comprar jeans porque hay una variedad increíble. Los estilos de piernas rectas son clásicos y le quedan bien a prácticamente todo el mundo. Tengo otro video completo sobre los jeans de moda para este año por si no lo has visto o lo quieres repasar. Te digo cuáles son los mejores estilos según tu figura. El suéter color azul metálico es otra tendencia del momento. Lo metálico estará en todo su apogeo según se acerque la temporada de fiestas, pero desde ya comenzamos viendo piezas como estas, que son para looks casuales y hasta de día. Y no, no está rota. Verifiqué las demás blusas que estaban en el estante y todas tenían los mismos rotitos así como medio distressed. Así que es parte del look. Los Mary Janes son zapatos clásicos otoñales, pero este año llegan estilos plataforma como estos. Me encanta cómo se ven con jeans. Los outfits en doble denim, donde ambas piezas son del mismo material. Están súper de moda y no tienen que ser del mismo tono, pero a mí me gusta cuando lo son. Esta blusa tiene un look súper femenino con el detalle de los volantes y el jean cropeado es perfecto para lucir unos mocacines rojos como estos. El rojo es el color más de moda en estos momentos. Aquí te lo muestro en un zapato, pero tengo otro video con 15 looks para el otoño, donde menciono algunos colores y tendencias que no muestro aquí. Así que si no lo has visto, no te lo pierdas. Ya sabes, saca unos minutitos para verlo. En otoño no nos pueden faltar las chaquetas. Las que están en tendencia durante este año son las estilo oversize con los hombros definidos. Las texturas como el tweed son típicos de la época, pero considera usar algo colorido y diferente para subirte lo lindo. Otra pieza típica, clásica del otoño y clave para esta temporada son los chalecos. Le pueden impartir un look pulido y chic a cualquier jean. Los zapatos son tipo mocasín, pero de plataforma. Otra tendencia fuerte para este año. Es un estilo de influencia masculina y es que esta es otra moda que ha llegado con mucha fuerza este año. Aquí tienes un look pulido y elegante de silueta relajada. Y la blusa tiene este detalle espectacular en la solapa. Un bordado en cristales y perlas. Un detalle ultra femenino. Los pantalones tipo trouser, con pinzas o pliegues en la parte de al frente, también vienen de esta tendencia masculina. Un pantalón crema siempre es un básico indispensable para cualquier época del año, pero para el otoño, combínalo con una blusa negra para un look sobrio y elegante. Este outfit también diría que es de la tendencia del lujo discreto, quiet luxury, donde no hay logotipos ni marcas visibles, pero la tela, el entalle y el look total luce elevado y fino. Estos pumps puntiagudos destalonados son clásicos y le dan un look pulido a cualquier outfit. Y aquí una adaptación moderna y femenina de la tendencia masculina. Un top entallado de corte asimétrico con pantalones de corte barril al tobillo. Son un poco más ajustados en el tobillo, lo que crea esa silueta particular que está muy de moda. ¿Y cuáles son los tres pantalones negros esenciales para el otoño? Un estilo en cuero o polipiel. Un pantalón en satén negro, tipo cargo. Y uno de pierna ancha, talle alto y silueta elegante. Con esos tres estilos de pantalones negros tendrás opciones para todo tipo de actividad. A mí me encanta el otoño. Digo, me encanta la moda, pero cada época tiene su encanto. Por sus colores, tal vez más sobrios y modas como las botas, el otoño me parece espectacular. Y a ti, ¿qué es lo más que te gusta ponerte durante esta época del año? Cuéntame. Y recuerda darle like y compartir este video con otra amante de la moda como nosotras. Por aquí te dejo estos videos por si no los has visto todavía o si los quieres volver a ver. Y si no te has suscrito a mi canal, oprime aquí para que siempre estés al día con lo nuevo. Muchísimas gracias una vez más por haber sacado este ratito para compartir aquí conmigo. Y te espero en la próxima. Chao. Chao.